Somos comunicación, somos innovación, somos entretenimiento, somos pasión, somos radio Frecuencia Usil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Frecuencia Usil. Esto es Enlace Internacional. Yo soy Juan Carlos Guerrero y estamos un día más aquí produciendo desde el aislamiento, desde el Distrito Pueblo Libre, donde queda mi domicilio, para poder ofrecerles un programa en el cual puedan informarse de lo que sucede con los peruanos en el mundo, con lo que sucede con otras sociedades en el mundo, lo que sucede en otros países en el mundo, en relación al coronavirus. El día de hoy vamos a tener un nuevo Enlace Internacional, esta vez con la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ahí está nuestra amiga y ex conductora de Frecuencia Usil, ex alumna de la Usil, Paola Neira, quien nos va a atender brevemente. Bueno, en casi todos lados no se puede circular, ella se está dando un tiempo, nos ha dicho que va a ser breve pero concisa, y a la vez extremadamente directa e informativa, para poder conocer lo que sucede, y agradecemos eso desde ya, Paola. Quiero comenzar el programa rápidamente, antes de ir a la primera pausa. En primer lugar, felicitando a la Universidad San Ignacio de Loyola, porque se ha sacado de manera exitosa adelante este propósito de iniciar las clases de manera virtual. Esto ha sido ya el día de ayer, y eso nos tiene muy contentos a todos, porque la preparación de este nuevo esquema de educación, que ya se venía desarrollando en la San Ignacio, pero que se ha afianzado en razón del aislamiento, ha sido un éxito total. 90% de conexión de alumnos en el primer día de clases virtuales, y eso es una cifra absolutamente importante. Son otros tiempos, son otras circunstancias, y celebramos que la universidad haya tomado decisiones importantes como esa, y celebramos, por supuesto, que la comunidad universitaria esté respondiendo, para no perder sus clases, para no perder la posibilidad de poder seguir educándose. Bien por la San Ignacio, nos sentimos orgullosos de ser parte de este equipo, de esta gran familia, que es el grupo San Ignacio de Loyola. Gracias por eso. Y también, por supuesto, como hemos dicho ya en nuestras redes sociales, hablar de cosas positivas, saludar, y nuevamente, aplaudir a quienes están cumpliendo estrictamente las normas, y respetando el toque de queda, y las recomendaciones que se han hecho. Eso no tiene precio. Gracias, gracias a ustedes. No somos la mayoría, o de repente sí, pero cada vez somos más los que estamos respetando, y eso contribuye mucho a controlar el avance de la enfermedad. Aplauso siempre para todos ustedes. Ok, ahora no tiene mucho tiempo, y de repente la estoy haciendo muy larga. Así es que vamos rápidamente a la pausa, y vamos a regresar con el enlace internacional con ella, desde Buenos Aires a Argentina. Soy Juan Carlos Guerrero, esto es Frecuencia Usil. No te muevas, que ya vuelvo. El mundo ha cambiado. Ahora se informa. Googlea. Sigue muchas tendencias. ¿Cree saber qué cosas le hacen bien o mal? Sí, su esperanza de vida es un número que se ha elevado, pero no, no es suficiente. Para que la salud siga evolucionando, son necesarios nuevos médicos, formados para lograr el equilibrio, entre curar con excelencia, y prevenir para crear conciencia. Para llevar a la medicina más allá, el mundo de la medicina crece con Usil. Usil, ¿de qué tamaño es tu mundo? Muy bien, estamos de vuelta al programa. Esto es Frecuencia Usil, produciendo desde el aislamiento. Soy Juan Carlos Guerrero, y tal como lo anuncié, ya estamos en conexión con Buenos Aires, Argentina, donde se encuentra nuestra amiga y colega Paola Neira, en su momento, en sus años universitarios. Ella también fue conductora en Radio Frecuencia Usil. Paola, por estos tiempos, se encuentra en Argentina estudiando una maestría. Y el día de hoy nos ha conseguido algunos minutos de su valioso tiempo para poder ofrecernos este reporte en relación a lo que sucede en ese país con el coronavirus. Paola, qué gusto verte, qué gusto volver a escucharte después de tanto tiempo. Felicitamos mucho tu emprendimiento y tu crecimiento profesional. Cuéntanos, ¿qué es lo que está sucediendo por estos días en la ciudad de Buenos Aires y en Argentina mismo en relación al coronavirus? ¿Cómo está el gobierno afrontando esta situación? ¿Cómo están los ciudadanos afrontando esta situación? ¿Las medidas? En fin, tú estás ahí y puedes darnos la información de primera mano. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Es un gusto conectarme con el país a través de Usil TV para poder informarles sobre la situación de Argentina ante la pandemia del coronavirus. El presidente Alberto Fernández ha anunciado que planea un paquete económico para enfrentarse a esta crisis. Actualmente en el país tenemos 97 infectados, de los cuales han habido dos fuertes y se ha realizado el cierre de fronteras. Sin embargo, se está llevando a cabo la repatriación de ciudadanos y residentes de la Argentina. Ok, Paola, entiendo. Es inevitable, como está sucediendo en todas partes, como está sucediendo en el Perú, adoptar medidas inmediatas para poder no sólo contrarrestar el avance de la enfermedad, que es lo principal, sino también visionando hacia el futuro para poder salvaguardar, digamos, el sistema económico de los países. Y en ese sentido, las normas, las disposiciones que se toman, tienen que ser las más apropiadas y las poblaciones, las sociedades, tienen que asumirlas como tal. Paola, a propósito del aislamiento planteado de manera inevitable en casi todos los países en razón del coronavirus, me provoca preguntar lo siguiente, porque es algo que leí hace poco en las redes sociales. ¿Cuál es el criterio que se va a tomar en Argentina, por ejemplo, en relación a los lugares que congrega mucha gente o que, vale decir también, puede haber hacinamiento? Quiero decir esto para referirme específicamente, si sabes, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno exactamente en relación a las cárceles en Argentina? ¿Se está tomando alguna medida? De hecho, ese es un lugar de mucha congregación y si el virus llega a ingresar a las cárceles, la situación va a ser muy, muy complicada. Leí algo de esto, que se estaban haciendo algunos planes en relación a esta situación y esta posibilidad. ¿Qué sabes tú sobre esto, Paola? ¿Puedes contarnos, por favor? Bueno, Juan Carlos, se ha cancelado el torneo de fútbol en la Argentina y todas las actividades masivas, como los teatros y otros espectáculos. En el caso de las personas que están en prisión, se está evaluando a quienes están en riesgo para ver si podrían salir o no. Perfecto, Paola, perfecto. Está claro lo que nos estás diciendo. Para finalizar, preguntarte, ¿qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en relación a las acciones de las autoridades, de la policía o las fuerzas armadas? Si es que también en Buenos Aires han salido a patrullar y a controlar. ¿Qué hay del tema este de las detenciones? Tú sabes que aquí, en Perú, ya te has enterado, y creo que todo el mundo lo sabe, el número de detenciones supera mucho más de las expectativas que se habían planteado. Hace dos días o día y medio se había reportado que habían habido más de 1.200 detenciones de gente que no cumplía con las normas, que no cumplía con el toque de queda, o que estaba simplemente haciendo cosas indebidas en momentos en que no está permitido transitar en la calle. Bueno, de hecho, cuando se ha planteado el aislamiento social, se entiende que nadie debe salir a la calle. En ese sentido, ¿qué es lo que está sucediendo en Argentina en relación al control, las detenciones que, supongo, se tienen que estar registrando? Ningún país, ninguna sociedad es perfecta. ¿Qué sabes al respecto? ¿Qué nos puedes contar? La prensa local ha informado que las autoridades están llevando a cabo las primeras detenciones para aquellas personas que no están cumpliendo con la cuarentena obligatoria. Se ha activado la línea 134 para hacer las detenciones. Y en el primer día de la activación de esta línea se llevaron a cabo 2.400 llamadas. Muy bien, Paola. Muy claro, detallado, específico y rápido tu despacho. Apreciamos mucho eso, porque además sabemos que estamos tomando parte de tu tiempo de estudios virtuales en estos momentos en Argentina. Así es que está totalmente claro lo que nos has contado. Muchísimas gracias por esta conexión. Recomendarte, pedirte, como lo hemos hecho con todos nuestros corresponsales que te cuides, que tengas mucho cuidado, que estamos seguros va a ser así, que cumplas las normas y que comentes con la gente de tu entorno en Argentina la necesidad de cumplir con estas para poder contrarrestar la pandemia del coronavirus. Creo que de momento en Argentina, en Perú, en Chile, donde fuera, la única opción que tenemos inmediata para poder apoyar el trabajo de las autoridades en busca de detener el avance del virus es guardar el aislamiento, cumplir las normas, lavarnos las manos y, en fin, hacer todo lo correcto y todo lo que nos piden. Paola, muchísimas gracias. Eventualmente, si requerimos de una nueva comunicación, desde ya te pido tengas la gentileza de darte un nuevo tiempo para poder contactarte. Hemos estado muy contentos de verte, de escucharte nuevamente. Te deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias por esta posibilidad que nos has permitido. Gracias a ti, Juan Carlos, y a UCI TV por permitirme hablarle a mi país y quiero felicitarla al amor que está llevando a cabo la Universidad San Ignacio de Loyola para mantenernos informados sobre el tema del coronavirus. Desde Buenos Aires, Argentina, reportó para ustedes Paola Negra. Muy bien, ahí estaba el reporte de Paola Negra desde Buenos Aires, Argentina. Nuestro reiterado agradecimiento por el apoyo a este esfuerzo que estamos haciendo. Es un esfuerzo conjunto entre la gente que estamos aquí trabajando para generar estos programas de frecuencia de UCI y los corresponsales que se han comprometido con nosotros para poder ayudarnos y dar su granito de arena informativo para que el país, nuestra comunidad universitaria y la gente que nos sigue pueda saber un poco más de lo que sucede en el mundo con los peruanos y, por supuesto, con los ciudadanos de cada país y ciudad donde ellos se encuentran. Muchas gracias nuevamente, Paola. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte final del programa. Esto es Enlace Internacional por Frecuencia UCI. Soy Juan Carlos Guerrero. Ya regreso. No te muevas. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía. Que me enseñe a lograr lo que quiero. A pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. Usil, ¿de qué tamaño es tu mundo? Muy bien, estamos de vuelta al programa. Parte final. Hemos escuchado hace unos instantes el reporte de Paola Negra desde Buenos Aires, Argentina. Y ya no nos queda sino despedirnos. Y, por supuesto, saludar una vez más a todos aquellos que están cumpliendo de manera estricta las normas en busca de apoyar la labor del gobierno y de quienes nos cuidan. De la policía, de las fuerzas armadas, de los médicos, para poder contrarrestar el avance del coronavirus. Nuevamente, como lo dije al comienzo, nuestras felicitaciones a título personal y como parte de esta casa de estudios a la Universidad San Ignacio de Loyola por este importante logro de haber podido sacar de manera eficiente adelante todo el sistema de educación virtual. Estamos marcando un momento histórico en la San Ignacio de Loyola con esta posibilidad. Estamos haciendo que el mundo sea diferente y mucho más cercano a quienes están aislados en este momento por el coronavirus. Nos referimos a nuestros alumnos y, por supuesto, felicitamos la iniciativa de nuestro presidente fundador, Raúl Díaz Canseco, de acercar este concepto, esta implementación al Ministerio de Educación para que este, el gobierno mismo, pueda disponer y de esta manera contribuir a que más gente no pierda sus clases, no pierda la posibilidad de seguir educándose pese al aislamiento. Felicitaciones por eso. Nos sentimos muy orgullosos de ser parte de la Universidad San Ignacio de Loyola. Nos encontramos mañana con una nueva conexión internacional y con más información aquí en Enlace Internacional por Frecuencia Usir. Soy Juan Carlos Guerrero. Me despido. Hasta mañana. Chau. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia Usir. Frecuencia Usir.